La jugada que estabas colocando el balón, tenías toda la intención de que cogiste el balón, ¿no? Bueno, la verdad que fue un bonito gol y sirvió para abrir el marcador y bueno, hay que seguir por esta línea. Ya han felicitado todos, todos los compañeros, los técnicos. Sí, la verdad que sí, no acostumbró a hacer goles, pero bueno, fue un bonito gol, como te lo dije, así que nada, contento por la victoria. Una victoria que os saca del último lugar y también del descenso. Sí, la verdad que sí, sirvió para salir de esos puestos que a ningún jugador ni a ningún equipo le gusta estar, así que nada, tenemos que seguir por esta línea y ganar, la permanencia pasa por ganar esta clase de partidos. Un Elche que no ha podido reforzarse en el mercado invernal, pero demostráis que seguís teniendo vida, ahora mismo fuera del descenso, como decíamos. El equipo está, bueno, afuera de eso ahora, así que nosotros tratamos de trabajar día a día y luchar por el objetivo que es la permanencia. Muchas gracias. Gracias a usted.